Bien, vamos a hacer un repaso rápido y para los últimos días y sin añadir nada nuevo sobre las infecciones. Empezamos con las neumonías, simplemente nos vamos a centrar en el cuadro clínico y en qué sospecha tenemos que tener. Por ejemplo, en la tabla, si ahí viendo desde arriba para abajo, para que nosotros sospechemos que hay un neumococo, tiene que ser, no tiene por qué haber nada, sino simplemente un paciente que tiene neumonía adquirida en la comunidad, la causa más frecuente es neumococo. Si tiene, por ejemplo, un cuadro predisponente, como puede ser el mieloma múltiple, como puede ser trepanocitosis y asplenia, también. ¿Cuándo pienso en el estafilococo auro? Paciente con endocarditis de derecha y con neumonía múltiple o paciente con fibrosis quística, cuyo caso más frecuente es el pseudomonas y después el estafilococo. Agudización de una EPOC, pues pueden ser neumococo, hemofilum, monasela. El antras puede ser por contaminación química, guerra química y todo esto. Que drena gránulos amarillentos, astinomices, israeli, eso suele darse normalmente en la zona cervicofacial más frecuentemente. En paciente con proteinosis, una nocardia, se trata con sulfamida. ¿Cuándo pienso en klesiela? En un paciente alcohólico, diabético y con cisuritis o en una neumonía también hospitalaria. Un paciente con EPOC y un gran negativo, ya lo hemos dicho antes, agudización de la EPOC también, neumococo, hemofilum, monasela. Tras un periodo de crisis de tos violenta, es una complicación normalmente de la tosferina y se puede producir esa complicación, pues por neumococo, por hemofilum. Un niño de 10 años con fibrosis quística, la pseudomonas, atasia, confusión, diarrea, son las asociaciones de la legionela normalmente, antígenos en orina. La tuberculosis se manifiesta como viene ahí, infiltrado, infraclavicular, con induración caverna. En sida, por una micobacteria no tuberculosa, micobacteria en cansasi. Con neumonía y con esplenomegalia, neumonía con esplenomegalia, cosiela, burneti o citacosi, son las dos sospechas principales. En este caso con hepatitis y con endocarditis, cosiela, burneti. Neumonía con meningitis bullosa, micoplasma, recordad que no se le puede dar beta-lastámicos porque no tiene pared. Neumonía y un cuadro parecido a la sarcoidosis, eso pueden ser las micobacterias, pueden ser los hongos, pero también clamida neumonía puede producir algo parecido. Neumonía en un paciente que tiene periquito, papagayo, cotorra, cacatúa. Clamida citachi, citacosi, neumonía en sida, neumociste y girobeci. Intersticial linfoidea es la que produce este inval y que se puede asociar también con la infección o VIH, sobre todo de los niños por ejemplo, pero también con algunas colagenopatías como el Shogren. Neumonía en trasplantado a síntomas de alovirus. En un lactante, bronquiolitis y neumonía lo suele producir virus respiratorio sin citial, recordad la ribavirina. Neumonía con adenopatía y liares calcificaciones del bazo, sea un cuadro parecido a la tuberculosis, podemos pensar en histoplasma, sobre todo si hay antecedentes de cueva caverna. Neumonía, artritis, eritema nodoso, cocidioides. Asma y bronquiestasias centrales, pensar siempre en el aspergillus y la neumonía necrotizante, el neutropénico, sin embargo, también aspergillus. Y hay que pensar en ello, en el posaconazol, boriconazol y todo lo demás. Meningitis, infecciones del sistema nervioso central, pienso como causa más probable, neumococo y meningococo fundamentalmente. Pero, si hay neurocirugía, pienso en aureo y tendré que cubrirlo con vancomicina. Tras traumatismo y fístula de líquido cefalo raquídeo, otra, otitis media, sinusitis, pienso en el neumococo. Inserción de catéter para líquido cefalo raquídeo, todo lo que sea de plástico puesto por ahí, estafilococo, epidérmidi, vancomicina. En recién nacido y un coco gran positivo, eso es un estrectococo a galactia. Si fuera por un vacilo gran positivo, pensaría en la listeria. En paciente con hipocomplementemia, sobre todo del C5 al C9, pensamos en meningococo. Cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer, una meningitis, ahí listeria es el cuadro más probable, el bicho más probable. Enterobacteria en un recién nacido, Escherichia coli. Con anemia en un niño no vacunado, porque hemófilo si no, no suele producirlo, eso suele ser hemófilo. Con espondilitis, orquitis, fiebre, sudoración profusa, brucelosis. Con líquido claro y parálisis del sexto par craneal, puede ser una tuberculosis. La sífilis, puede dar cualquier tipo de clínica en el sistema nervioso. Encefalopatía desmininizante en paciente con sida, puede ser el propio VIH y puede ser también el virus JC. La leucoencefalopatía multifocal progresiva. Meningitis en el sida, la causa más frecuente, es criptococo normalmente, que suele tener un predomino de mononucleares, pero a veces puede tener también polinucleares. El acceso en el sistema nervioso central en un paciente con sida, sin embargo, con focalidad neurológica, pensamos en tosoplasma, recordar pirimetamina sulfadecina. Encefalitis de predomino temporal o frontotemporal y con vesículas craneales, herpes simple, aciclovir, PCR para diagnóstico, parálisis de segunda motoneurona, lo puede producir el virus de la polio. Una meningitis aséptica, suelen ser normalmente los virus. Encefalitis con células de mod y sobre todo con muchas somnolencias, duermo 18 horas al día, o bien después del MIR, o bien la enfermedad del sueño, el tripanosoma brucei. Meningitis con eosinofilia, un cuadro muy raro, angiostrangilos cantonensis. Y por último, endocarditis y sospechas que tengo fundamentales, usuario de drogas parenterales, estafilococo auro, endocarditis derecha. En prótesis valvular aórtica, la causa más frecuente sobre prótesis, epidermidis, pancomicina. Con artritis, miocarditis, nodosus cutáneos, eso es una fiel reumática prácticamente seguro, estrestococo A y puedo hacerle profilaxis de nuevo brote. En paciente con cáncer de colon, estrestococo bovis es la causa más probable. Una endocarditis subaguda bacteriana, normalmente suele ser producida por un viridans. Endocarditis por un vacilo gran positivo y multiresistente, puedo pensar en el corinobacterium JK. Puede producirse miocarditis en la difteria, como una de las complicaciones más graves de ella, que puede haber también polineuritis. Puede haber más frecuentemente alteración del electrocardiograma simplemente sin miocarditis. Aórtica en un paciente con espondilitis y orquititis, volvemos a pensar otra vez en la brucela, igual que hemos dicho antes con la meningitis. ¿Cuándo produce endocarditis pseudomonas? En un paciente con quemadura de alto grado en una gran extensión de la superficie corporal. Insuficiencia aórtica y aneurismas de aorta torácica, la sífilis. La pericarditis constrictiva, ese cuadro que produce un fallo del ventrículo derecho, signo de Kulmaul y, por ejemplo, una onda protodiastólica con un ascenso en raíz cuadrada posteriormente. Es tuberculosis, el que suele producirlo. La miopericarditis viral es un cuadro que puede complicar a las infecciones por coxaque. Endocarditis es un usuario de drogas, pero si se trata de un hongo, pensamos en la cándida. Y la miocardiopatía dilatada, con disfagia, megacolon, con megaenfermedad, la produce normalmente el tripanosoma cruci. Y en cuanto a, bueno, había dicho por último, pero ya vamos a echar las infecciones del tubo digestivo también. Infecciones del tubo digestivo. Si hay una diarrea, tras tomar clindamicina, en un paciente que está tomando cualquier antibiótico y exige tratamiento prolongado con IVP, pienso en una colitis por antibiótico en un clostridium difícil. Intoxicación alimentaria por recalentar al bondiguismo, pienso en el clostridium perfringens por consumo de carne recalentada. Me tomo un pastelillo y a las dos horas estoy con un cuadro chungo de vómito. Estafilococo aureo, uno de los que tiene el periodo de incubación más rápido. Diarrea del viajero, eskeric y acoli, es la causa más probable. La profilansia se puede hacer con dosis ciclina, pero recordad, por ejemplo, que el bimuto también puede servir. Seguida del SHU, del síndrome urémico hemolítico, puede ser Ecolio 157 o la Shigella disenteriae. Seguida de artritis reactiva. Pues ese cuadro pueden producirlo muchos, entre ellos Shigella, Campylobaster, Yersinia, Salmonella, otros muchos. Pueden tener a los 7-10 días el cuadro de artritis con conjuntivitis, con algunas manifestaciones cutáneas, como la queratodermia blenorragia, por ejemplo. Tras comer ensalilla rusa, una primera comunión, voy a pensar en la Salmonella, aunque la causa más frecuente de intoxicación alimentaria en general, ya lo sabéis, es el Campylobaster. Causa más frecuente, Campylobaster. Diarrea acuosa, con gran deshidratación y con acidosis, puede ser un vibrio cólera. Enteritis iliocecal con fístula, un cuadro que se parece mucho al Crohn. Cuadros localizados ahí pueden ser también producidos por una Yersinia enterocolítica, o una Yersinia pseudotuberculosis, que es el nombre que se le da, o puede ser producida por una tuberculosis como tal. La Yersinia también puede relacionarse con una adenitis mesentérica, entre otras bacterias que la pueden producir. Diarrea encida con macrófagos cargados por estructuras PAS positivas, Mycobacterio nabino intracelulares. Si en vez de estar las estructuras PAS positivas en el interior de los macrófagos fueran quistes PAS positivos, lo que observáramos en la pared intestinal, entonces pensaríamos en un Cryptosporidium, que también hace alcohol resistente. Gastritis hipertrófica y prostritis en placa son manifestaciones digestivas características de la sífilis secundaria. La esofagitis de los pacientes con SIDA puede producir la cándida, aunque también puede producir la citomegalovirus, virus del herpes y otros. La diarrea en el lactante, puedo pensar en rotavirus como causa más probable, aunque hay muchos más que lo pueden producir. El NORWAL puede producirlo también adenovirus. La hepatosplenomegalia en pacientes con leucemia es propia de la cándida. La disentería y el acceso hepático son manifestaciones que me hacen pensar en una amebiasis. El paciente tiene un cuadro disenteriforme y posteriormente tiene la clínica de hepatomegalia, dolor, elevación de enzimas. Megasófago, megacolor, lo hemos dicho ya antes. Enfermedad de Chagas, tripanosoma crucis. Diarrea y mal absorción en pacientes con déficit de IGA, típico de la giardia, tratamiento con metronidazol. El cristosporidium parvus, lo hemos dicho ya antes. Diarrea por comer fresas, la ciclospora. Hipertensión por tal presionosidad, una manifestación que puede acompañar a la esquistoso miasis. La colecistitis por comer berros y con eosinofilia, es típico de la faciola, que también es un trematodo. Puede producir colangitis y colangiocarcinoma, clonorquisinensis. Invaginación y obstrucción tras un asma bronquial, ese síndrome de doble paso. Primero tienes una eosinofilia pulmonar con asma bronquial y luego terminas teniendo el cuadro digestivo. Eso es típico de algunos elmintos que pueden producir ese doble paso. Entre ellos está Ascari, está también estrogiloides. Y el dolor epigástrico por poquerones en vinagre anisakia. Y con esto hemos terminado un repaso, así salvaje por supuesto, de las infecciones localizadas y la sospecha que tengo según antecedentes. Muchas gracias España.